Diferentes órganos de inteligencia y de las unidades de investigación han tomado conocimiento sobre esta emisión de audios que se vienen transmitiendo de manera viral por las redes sociales. Es así de que sobre ello, todavía de que había información sobre colegio, algunos nombres, identidades, no teníamos fecha porque hablan de una fecha, como decir, del día anterior, pero no sabemos de cuándo se puede haber producido el hecho. Hemos verificado primero nuestra central de operaciones policiales, donde reportan diariamente todas las novedades, todas las denuncias que hay, no hay nada sobre particular. Hemos verificado a través de todas las dependencias de la jurisdicción, principalmente la que tendría el contacto más cercano con el lugar o el colegio donde se habría producido este hecho de delitos, que es la comisaria de Alambre, ya he mandado personal a hacer la verificación al lugar. Se han entrevistado con funcionarios del colegio quienes han desmentido esa versión. No hay ninguna información al respecto. Al parecer se trataría de un grupo de personas que estarían queriendo crear una alarma colectiva con la finalidad, bueno, de atemorizar a la población o, en todo caso, hemos estado revisando algunos temas en coordinación con la humanidad de secuestros y parece que en Lima también han detectado una situación similar. tal es así de que, de acuerdo a las verificaciones que ellos han hecho, han podido establecer de que se trataría de un juego que está circulando por las redes sociales en el que hacen apuestas indeterminadas sobre la cantidad de alarmas o preocupación que ha generado el contenido de una información de esta naturaleza relacionada al supuesto racto de menores. Así que, desde el punto de vista policial, damos por descartado de que haya una ola de secuestro, de racto de menores relacionado a la presencia de bandas o organizaciones criminales que estarían queriendo cometer este tipo de hechos.